Irina Baeva no se puede quejar del amor que Gabriel Soto le da, pues no solo se lo demuestra con acciones, sino también con lujosos regalos, como por ejemplo, viajes por todo el mundo. A pesar de los diversos chismes y rumores de que Irina Baeva habría sido la tercera en discordia entre Bazán y Soto y que ella lo engatusó a pesar de que sabía que era padre de familia, no cabe duda que se la ha pasado excelente junto a él, aunque no ha podido caminar al altar como lo ha estado esperando desde hace más de un año. Pero eso sí, momentos de diversión no le faltan al lado de su presunto prometido. No olvidemos la vez que la parejita empacó sus maletas para dirigirse a un oasis todo incluido en la Riviera Maya. Este viaje lo organizó el mismo actor de soltero con hijas para celebrar su cumpleaños y por obvias razones, quien tendría que ser su invitada de lujo sería su hermosa pareja. El actor pudo haber pagado una cantidad de más de 800 dólares por noche para hospedarse en el Grand Velas Rivera Maya, un lujoso hotel todo incluido con manglares preservados, cenotes naturales y hectáreas de selva tropical. Durante este viajecito, la parejita subió varias historias en sus redes sociales y se podía apreciar lo rico que le estaban pasando. Ahí mismo contaban con servicio de comida, por lo que se la pasaron increíble, ya que nada les faltaba. No cabe duda que este par hacen un extraordinario equipo, pues demostraron que no necesitan de nadie más para pasarla increíble. Por cierto, si te está gustando este video, corre a ver el que tenemos recomendado para ti. Otro de los viajes que sin duda Irina jamás podrá olvidar fue cuando se dirigieron a Nueva York junto a las pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda, los retoños que Gabriel tuvo con su ex Geraldine Bazán. En una entrevista que hizo el galán de telenovelas, declaró cómo la pasó con su novia y sus hijas y según la revista Hola, comentó que estuvo increíble. Estando allá, estando juntos, fuimos a turistear, a conocer. Mis hijas no habían ido a Nueva York, fuimos a la Estatua de la Libertad, fuimos al Central Park. Ahora sí, que turisteando, pasando unos días muy agradables y a gusto. Confesó Gabriel Soto, insinuando que en ese viaje no les hizo falta la lanita, pues conocieron muchas partes famosas de la Gran Manzana. Y por último, la pareja más controversial del momento, en mayo del 2022, inundaron de fotos las redes sociales de sus románticas vacaciones en Grecia. De acuerdo con la fuente Unicable, los enamorados decidieron irse de pre-luna de miel por algunos países de Europa. Después de que Irina publicara fotografías posando con diversos vestidos de novia de la marca Pronovias, este par decidieron seguir su camino para disfrutar, por lo que pareciera que el viaje primero fue de trabajo, pero después gozaron de su tiempo libre. Los tórtolos visitaron Atenas, Nauplia, Creta y Santorini, donde tuvieron experiencias de lujo y que no se veían para nada baratas, pues se les vio arriba de un lujoso yate y caminando por paisajes llenos de naturaleza. Gabriel Soto podría ser llamado el mejor novio del mundo por tratar a su chica como una reina, aunque ahora todo sea diferente, pues con los rumores de una presunta separación, tal vez Irina Baeva se esté comiendo las uñas al saber que su reinado podría acabarse y ya no disfrutará de los lujos que tal vez le dé Gabriel Soto. ¿Y tú? ¿Crees que estas vacaciones las paga Gabriel Soto sin ayuda de Irina Baeva? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.